1, 2, 3, 1 ¡Qué bonito, pero qué bonito es que me quiera! Y el estar de veras locamente enamorado Pero que tristeza siento que ya no me quieras Que por otro amor tan pronto me has olvidado Aunque tú sabes que no me amaste mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos, poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo de mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñaré sin verte pero sin acostumbrarte Y aunque muero cada día por la conciencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero qué maravilloso es que mirarte espera mi vida Y hasta en ese momento sin querer te diga adiós Como eres hoy mi vida mañana será tu muerte Tú vas a hacer lo culpable de que yo fuera de amor Que bonito, pero qué bonito es que me quiera Tienes tarde, te eras locamente enamorado Pero qué tristeza siento que ya no me quieras Que por otro amor tan pronto me habías olvidado Que tú no seas tan tristeza como el amor de mi vida Que no estoy muriendo sin esfuerzos como por toda tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con toda mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarte Que me muero cada día Hoy en tu mal conciencia tan tranquila por tu amor Que es maravilloso y que final tendré mi vida Hasta en ese momento sin quererte dije a vos Tú mueres hoy en mi vida, mañana serás mi muerte Tú vas a ser la culpable de que yo fuera de amor Y con toda mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarte Y aunque muero cada día Y aunque muero cada día por la conciencia tan tranquila por tu amor Pero qué maravilloso y que final tendré mi vida Y hasta en ese momento sin quererte dije a vos Como eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte Tú vas a ser la culpable de que yo fuera de amor Tú vas a ser la culpable de que yo fuera de amor